Pedro y los discípulos salieron ellos a pescar Pescaron toda la noche sin su red poder llenar Llegaron desanimados con sus redes vacías Cuando Jesús los encuentra les dice así Tira la red, tira la red En el nombre de Jesucristo tira tu red al otro lado Tira la red, tira la red En el nombre de Jesucristo tira tu red al otro lado Música Entonces ellos hicieron como Jesús les mandó Y no la podían sacar porque estaban llenas de agua Hermano si estás cansado de luchar sin resultados Por tu fe en Jesucristo tira tu red al otro lado Música Tira la red, tira la red En el nombre de Jesucristo tira tu red al otro lado Música 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 Música